Ya las mariposas lo anunciaron Y en tus sueños Por el monte nos miramos Ya las mariposas lo anunciaron Sigo el camino Será ahí La flor en el cielo Nos marca los pasos Sigo el aroma La memoria Cierro los ojos Escucho cantar Quiero cruzar Ya los angelitos terminaron Lo que preparó mamá Arcos de carrizo entre las garas de león No se espera El camino El camino Imaginará No se espera 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 No me olvides Ya vendremos en un año Y las mariposas en tus sueños Lo anunciarán Gracias por ver el video